Hasta las escuelas Simón Bolívar y Juan Pablo II de Alto Hospicio llegó la hora del cuento, iniciativa que fomenta la lectura y que pretende acercar a los niños de la región de Tarapacá al mágico mundo de la lectura y los libros. Fue así como la compañía de teatro se anteguina La Perla con una ingeniosa musicalización, contó a los pequeños las historias de Lulú, la casa iluminada y por qué el conejo tiene las orejas tan largas. Al finalizar las historias, los trabajadores pertenecientes al voluntariado Coyahuasi entregaron libros y cuentos para las bibliotecas de dichas escuelas y compartieron con los pequeños la grata experiencia que significa leer un libro. Me siento gratificante hoy día venir a auspicio a este lugar, sobre todo con los niños, a entregar un aporte a lo que es la biblioteca de cuentos infantiles. Considero que es sumamente beneficiosa, tanto para los niños como para los colegios, es fundamental trabajar en la área social, destacar un poco esto. Es importante destacar que esta actividad es realizada por la Fundación Educacional Coyahuasi en conjunto con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Quienes quieran participar de esta iniciativa deben hacerlo inscribiéndose en el correo fundacioneducacional.coyahuasi.cl. Para Fundación Educacional Coyahuasi es una gran alegría contarles que vamos a realizar este año nuevamente la Hora del Cuento. Vamos a ir a las 18 escuelas de la región de Tarapacá que atendemos y queremos invitarles a que nos acompañen para llevarles un cuentacuentos a los niños, poder llevarles cuentos para que ellos puedan mejorar su hábito de lectura, que es la base del aprendizaje. Te invitamos a participar con nosotros, partimos ahora en agosto para ir terminando en octubre esta actividad de la Hora del Cuento.